Más contagios de la nueva variante del coronavirus se siguen registrando en el mundo. A la fecha se han confirmado al menos 20 países donde ya está presente Omicron, siendo Brasil la última nación en confirmar dos infecciones con esta variante y la primera de América Latina. Según la Agencia de Salud del país suramericano, los casos se detectaron en dos pasajeros que ingresaron al territorio tras un viaje por Sudáfrica. Las autoridades sanitarias informaron que enviarán las muestras para un segundo análisis de confirmación. Hasta el momento en ninguno de estos países se ha confirmado el fallecimiento por esta variante. El comportamiento de Omicron pone en alerta a los países, especialmente a los europeos, que continúan imponiendo nuevas restricciones debido a que los primeros casos se registraron en viajeros, lo que provocó un efecto dominó de cierre de fronteras. En las últimas horas, Rusia confirmó que exigirá cuarentena obligatoria de dos semanas a extranjeros procedentes de los países con alto riesgo de contagio. España también se une a esta medida y pedirá aislamiento a pasajeros que deseen ingresar al territorio español de siete países de África. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha informado que todavía no tiene la certeza de que esta mutación del virus sea más transmisible o letal en comparación con las detectadas anteriormente. Vanessa Moya, Noticiero El Salvador.